El presunto tirador de Boulder, Colorado, compró un arma de fuego en una tienda de armas local tras pasar un chequeo de antecedentes, informaron las autoridades. Tras los tiroteos masivos ocurridos recientemente, demócratas en todo el país y a nivel local han emprendido una cruzada para endurecer las regulaciones al porte de arma. El representante estatal, Carlos Guillermo Smith, de Orlando, llama nuevamente la atención hacia una regulación en la venta de fusiles de asalto. Florida tendrá más tiroteos masivos si no tomamos medidas para prohibir las armas de guerra, como mi proyecto de ley, y otras medidas de sentido común para proteger a nuestras comunidades de la violencia armada. Durante la legislatura 2015, después de la matanza de Parkland, el Congreso Estatal elevó de 18 a 21 años la edad permitida para comprar armas de fuego. Hola! Hola!